La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza, nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z, Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. En este espacio de la A a la Z, Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la señal de CET Televisión, CET Radio y de la red estatal de radiodifusoras, al igual que a través de Facebook en vivo de la Secretaría de Educación. Recordarles que la Secretaría pone dos líneas a su disposición muy importantes que usted puede tomar nota, el 2222-293820 o 2222-293825 en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde para cualquier proceso que realice la dependencia. Si usted es alumno, alumna, docente, padre o mamá de familia, puede ocuparlas porque le van a ser de muchísima utilidad. Le damos la bienvenida también a nuestra compañera Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, que esta semana estará colaborando con nosotros. Muchas gracias, Alejandra. Y recordarles algo que es muy importante y que no nos cansaremos de reiterar, el hacer labor de equipo en este pacto comunitario. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo, lavarnos las manos, desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común, mantener siempre una sana distancia, metro y medio, dos metros, no tocarnos la cara y la utilización adecuada del cubrebocas cada vez que vayamos a salir de casa, que nos cubra desde la nariz hasta la barbilla. Solamente que todos tengamos un lugar preponderante en esta labor de equipo del pacto comunitario, podremos lograr que el índice de contagios vaya bajando. Así que lo invitamos a que te cuides tú y así nos cuidaremos absolutamente todos en este pacto comunitario en el estado de Puebla. Y bueno, siempre tenemos que tenemos la presencia del secretario de Educación aquí en este programa. Siempre nos da mucho gusto porque nos hace reflexionar con los temas que él aborda y que tienen que ver con esta educación a distancia, pero sobre todo el papel que cada uno de nosotros está jugando en este gran equipo de comunidad educativa. Por supuesto, alumnos, alumnas, papás y mamás de familia, los docentes y todo el equipo directivo de la Secretaría de Educación. Secretario, como siempre, muy buen día, muy buena tarde ya. Muchas gracias por acompañarnos. Estimada Noria, muy buenas tardes. Saludo también con gran afecto a todas las personas que nos siguen en este programa. Creo que hay niñas y niños que nos están siguiendo, padres de familia, madres de familia, tutores, tutoras, maestras, maestros y en general figuras educativas porque hay supervisores, jefes de sector, asesores técnicos pedagógicos que siguen este programa y quiero saludarles con un gran afecto. Y decirles que el día de hoy vamos a tocar un tema central, un tema esencial en esta pandemia porque cobra mayor relevancia. Hablaremos sobre la ética, pero sobre la ética del cuidado. A ver, ¿por qué ética del cuidado? Hay otro tipo de ética, pláticanos un poquito de eso. Sí, fíjate que sí, pero voy a hacer una breve introducción, estimada Nuria, de la necesidad de la ética. Creo que todos los seres humanos en principio no podemos vivir sin ética. La ética entraña los valores, entraña muchas cosas, lo iré abordando, pero en este momento de la pandemia nos exige todavía más una práctica ética por parte de todos y cuando digo todos y todas son las personas que mencioné. Entonces, quiero comentar que educativamente esto cobra relevancia porque lo que más se ha erosionado en la educación es la parte ética. Eso ya nos lo señaló la UNESCO. Hay un estudio en 1971, el informe FAURE, en 1996, un gran informe y dice lo esencial no es estar solamente enseñando matemáticas, química, biología, no. Lo más importante es formar seres humanos integrales. Entonces la educación tiende a formar seres humanos y todo lo demás son herramientas, la matemática, la física, la química, pero una parte fundamental de un ser humano es la formación ética y creo que es lo que más se ha descuidado. Por eso ahí coloco que se ha erosionado. Y por ende también la solidaridad, el poder preocuparnos unos de otros, el poder estar atentos, ayudarnos. Eso es lo que ha estado como descuidado en la educación. Por eso le pongo tanto énfasis. Luego, ahorita en la pandemia, al escuchar la videoconferencia del gobernador, pues las cosas están complicadas. Estamos a un paso nuevamente de entrar a rojo. Y eso requiere una actitud ética. Porque lo que está en juego es la vida. Y es lo más preciado que tenemos. Y así mismo lo que está en juego, porque una situación, una crisis de salud genera una crisis económica, una crisis social, pero también una crisis educativa. Pues sí, porque va permeando. Entonces, el que esté en juego, los aprendizajes de los alumnos, nos colocan una situación de riesgo que nos tiene que llevar a reflexionar. En primer lugar, la ética es reflexión. Por eso es que es reflexión y acción. Y con base en eso, quiero hacer algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿estamos comprendiendo la magnitud del problema? ¿Nos estamos dando cuenta que estamos en una pandemia mundial y que todos estamos en riesgo? Segunda, ¿será que ya le perdimos el miedo al contagio y que ya hacemos una vida como si no pasara nada? ¿Creemos que esto va a pasar y que la vacuna resolverá todo? Yo he caído en cuenta que dependemos unos de otros, ¿verdad? Creo que es una parte importante porque esto nos interpela y nos invita a una nueva actitud. ¿De qué manera puedo ser solidario conmigo mismo y con los demás? Yo invito a toda la gente a que hagamos esta reflexión porque eso es importante. Una anécdota, recientemente una persona me comentaba que el fin de semana vio desde su edificio donde vivía a una quinceañera, celebrando su fiesta y saludando a todos de beso, en plena pandemia. Eso me lleva a pensar que si estamos comprendiendo la magnitud del problema, creo que es necesaria una reflexión más profunda por parte de todos. Ahora, como maestras y maestros también tendremos que reflexionar permanentemente. Y coloqué aquí algunas preguntas. ¿Qué significa educar en tiempos de pandemia? ¿Cómo tendría que ser mi actuar de docente con mis alumnos en tiempos de pandemia? ¿Qué puedo hacer por cada uno de mis alumnos en las circunstancias en que se encuentran? Pero algo más, conozco las circunstancias de cada uno de ellos. Por ejemplo, me han contado situaciones que de pronto en una familia todos están enfermos. Obviamente el niño o la niña no tiene condiciones para trabajar. O que de pronto tienen tres hijos, uno en bachillerato, otro en secundaria y otro en primaria, y que le hacen más caso al de bachillerato, le ponen crédito al celular, pero el de primaria, pues no. Este tipo de circunstancias creo que es importante conocerlas. Por lo tanto, ¿he sido comprensivo con mis alumnos frente a estas circunstancias? ¿He adaptado mi práctica docente en función de las necesidades de mis alumnos en este momento de pandemia? ¿Me imagino el futuro que tendrían mis alumnos si abandonan la escuela? Eso es lo que está en riesgo. O sea, yo, ahora que tuvimos una reunión con los directores de nivel, les decía, ¿qué hubiera pasado si ustedes hubieran abandonado la escuela a los siete, ocho años? No estarían aquí. El futuro hubiera sido otro. Por eso es que este tipo de reflexiones nos tienen que llevar a todos a actuar éticamente en relación a los demás. En general, pero en este momento, en relación a las alumnas y a los alumnos. Ese es el planteamiento clave. Ahora, ¿pero qué es la ética? Eso es importante. Y por qué es necesario actuar con esta ética, ¿no? No voy a entrar en tantas definiciones muy raras, sino la ética es, diríamos, aprender a ser responsables. Y ser responsables en su sentido más sencillito quiere decir responder. Ser responsables es responder. Ahorita vuelvo a su idea tan maravillosa. Y que generalmente es una elección entre lo bueno y lo malo. Todos los seres humanos necesitamos de una ética porque si no, no tendríamos como una brújula. ¿Qué elijo entre esto y lo otro? Y generalmente, pues muchos de los problemas que se viven en este momento de la pandemia es por no actuar éticamente. Y muchos problemas que tenemos en el mundo también son por no actuar éticamente. Por eso también podemos concebir a la ética como una práctica reflexiva de mi libertad. Soy libre y decido cómo actuar. ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo? A grandes rasgos eso es. Estas decisiones entre lo bueno y lo malo, a veces no es que sea tan bueno una cosa o mal a la otra. Sino que simplemente son dos caminos que tenemos que elegir. Y viene a mi mente, por ejemplo, situaciones que están viviendo los alumnos y las alumnas con respecto a la crisis económica que se está generando. Exactamente. Y que tienen que de repente decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo con mis estudios o ayudo a mis papás económicamente? ¿No? Podría ser una reflexión, una decisión. Y no necesariamente una cosa es buena y la otra es mala. Sí. Por eso depende de la circunstancia. Depende de la circunstancia. Como bien lo dices, un alumno está mirando que su familia tiene carencias económicas y entonces dice, bueno, ¿sigo mi educación a distancia y estando haciendo mis actividades o me voy a trabajar para ayudar a la familia? Es un dilema. Es una decisión. Y esto nos tiene que llevar a actuar solidariamente entre todos, que al final es a lo que quiero llegar. Bueno, aquí coloqué que hay fuentes históricas de la ética. De pronto, ahí se ve muy pequeñito, pero quiero decirte que la ética tiene una fuente, por ejemplo, en las religiones, en la razón crítica, en el deseo, en la responsabilidad, en la vida, en la vulnerabilidad. Y en el cuidado. Voy a mencionar solo dos para que se comprenda. Por ejemplo, una ética de las religiones está llena de valores. Y entonces, de pronto dicen, porque cuando anduve sediento me diste de beber, porque cuando estuve preso me visitaste. Y entonces dice, bueno, ¿y cuándo hiciste eso? O yo hice eso contigo. Dice, cuando lo hiciste con alguno de mis hermanos o de mi prójimo, es como si lo hubieras hecho conmigo. Entonces, emparentan el amor del ser humano hacia la religión o hacia el dios en que se cree. Esa es una fuente de actuar. Pero hay una limitación. No todos comparten esa idea. Y alguien puede decir, yo soy ateo y no comparte ese tipo de ética. Por eso es que hay diferentes éticas. Y hay elementos que se comparten o no. Es por ello que yo quiero, el día de hoy, abordar la ética del cuidado. Porque la ética del cuidado es fácil de comprender. Por cualquier ser humano en el mundo, es algo que le llamamos transcultural. Por ejemplo, nadie puede negar que habitamos en un planeta que es nuestra casa común y que tenemos que cuidarlo. Eso todos lo entendemos. Entonces, eso en la ética del cuidado se entiende como la morada. ¿Sí? Y es una forma de situarnos en el mundo. Entonces, algunas éticas, por ejemplo, la ética de las virtudes, no le interesa tanto la tierra como planeta. Se va más al ser. Se va más al ser, exacto. Solo a la persona. Sí. Pero la ética del cuidado dice, no, tenemos que cuidar todo. Porque en primer lugar, vivimos en una casa común, que es el planeta. Y que visto, como lo ven los astronautas, no hay diferencia entre el planeta y los seres humanos. Es una sola cosa. Claro. Por eso es tan importante. Ahora bien, a mí me llama mucho la atención que tenemos que caer en cuenta que somos parte de una gran evolución. Puse una laminita muy sencilla, nada más para darnos cuenta que el ser humano surge hace tres millones de años. Pero fíjate esto, Nuria. Hace doscientos millones de años, surgieron los mamíferos y con ellos el cerebro límbico, el responsable del afecto, el cuidado y la amorización. Eso es clave. Hasta después, fíjate, hace doscientos años, surgió la parte racional. Nada más la distancia, doscientos millones de años. Esta parte del cerebro límbico. Entonces, somos seres amorosos por naturaleza. Algunos dicen, somos mamíferos racionales. Pero dice otro autor, dice, más bien somos animales amorosos. Amorosos. Entonces, resulta que esa parte se ha descuidado en el ser humano. La tendencia al amor, la tendencia a la ternura, la tendencia al cariño. Claro, porque hablando de la palabra amor, de inmediato te lleva a responsabilidad, cuidado. Exactamente. Se derivan de esa palabra. Porque cuidas lo que amas y amas lo que cuidas. Entonces, en esencia, tenemos esa parte dentro de nuestro ser que de pronto es bloqueada. Y le damos más importancia solo a lo racional. Por eso quise colocar esta laminita. Inclusive, a lo largo de la historia, Descartes, René Descartes, llegó a concebir una frase muy importante que decía, pienso, luego existo. Y a partir de ahora que hago este planteamiento, retomo un planteamiento de Leonardo Boff que dice, siento, luego existo. ¿Hay diferencia? Sí, claro. Imagínate. Primero es el sentimiento. Primero es la ternura. Claro. La emoción. No es una cuestión de razón. No es una cuestión de razón, exacto. Entonces, significa sentir lo que le está pasando al otro. Sí, porque eso me va a llevar a dar una respuesta. Por eso esa frase a mí me gusta mucho, cambiar el pienso, luego existo. Por ciento. Por el siento, luego existo. Eso es clave. Y ahora sí, con esta base comento en qué consiste la ética del cuidado. Hay un filósofo, Heidegger, que en un libro que se llama Ser y Tiempo, ahí puso una fábula muy interesante, donde denota que la esencia de los seres humanos es el cuidado. Sí, la fábula es muy rápida. Nos da tiempo, nos da tiempo. Sí, sí, sí. Esta fábula dice que era el cuidado. El cuidado, podemos decir que era una persona, un dios, algo así, ¿no? Es una leyenda, es un mito. Y que entonces pasó por un río, tomó un trozo de barro y empezó a moldear una persona humana. Pero dice, ¿qué nombre le pongo? Entonces se acerca Júpiter y dice, Júpiter, ah, no, pero no tenía vida. Necesitaba el soplo de vida. Entonces le dice a Júpiter que le dé la vida. Y lo hace Júpiter. Entonces dice Júpiter, como yo le doy la vida, pues ahora yo le pongo el nombre. Y dice Saturno, no, espera, tú no puedes ponerle el nombre, seré yo. Si tú le diste el espíritu, cuando muera se te regresa el espíritu. Y tú le diste la tierra, entonces se te regresa. Entonces Saturno dice, le llamaremos humus, que significa tierra fértil, ¿verdad? Humus viene de humano. Y por lo tanto, el cuidado que fue el que lo creó, se lo confiaré por toda la vida. Entonces fíjate nada más cómo en la esencia de la vida está el cuidado. Y casi en todo, si somos un poquito perspicaces, vamos a encontrar el cuidado en todo. Lo fundamental, cuando nacimos, si nuestra madre, de manera especial, no nos hubiera cuidado, ¿qué hubiera sucedido? Pues no viviríamos. Claro, tan sencillo. Tan sencillo no viviríamos. Entonces el cuidado es una parte fundamental. Y para todos, si vemos que alguien va a pasar a una calle, tratamos con cuidado. Si vemos que alguien está en un riesgo, tratamos de cuidarlo. Entonces el cuidado es una parte esencial en nuestra vida. Ahora, ¿ese cuidado empieza desde el cuidado propio, desde nosotros mismos? Sí, claro, sí. Eso es muy importante, fíjate lo que mencionas. Porque es necesario entendernos como seres en relación. Entonces nosotros tenemos tres centros de relación. La primera es consigo mismo. La segunda es con los demás. Y la tercera es con el entorno. Esto es clave. Y cuando digo el entorno es el planeta, los otros seres vivos y el cosmos. Entonces tendremos que tener cuidado con nosotros mismos, con los demás, pero también con el planeta, con los otros seres vivos y con el cosmos, con la tierra. Por eso esta ética del cuidado es tan valiosa. Y surge en el encuentro con el otro. Esta ética. Exactamente. Surge en el encuentro con el otro. Y que en esta relación. Ah, mira, esta parte me la había pasado. Es que está interesante. Esta ética no tendría caso si no es porque hay un encuentro con otro también, ¿no? Exactamente, sí. Dice, ahí, voy diciendo algunos nombres porque hay maestros muy interesados que les gusta profundizar. Hay un filósofo lituano que habla, se llama Levinas, o Levinas. Dice, la ética nace del encuentro con el otro. Ah, entonces la ética surge en este momento que tú y yo estamos conversando. Surge cuando dialogamos con los muchachos, cuando dialogo con mi alumno. Ahí surge la ética. Pero, ¿quién es el otro? Ya lo dije, ¿verdad? Ajá. El otro es cualquier habitante del planeta. Tanto cercano como lejano, ¿verdad? Entonces son mis alumnos, los padres de familia, los maestros, en ese encuentro. ¿Solamente seres humanos? No, por eso decía. También lo que es no humano está en el entorno. Entonces están los árboles, están los animales, pero está la tierra, los ecosistemas. Por eso también esa relación con ellos tiene que ser de cuidado. ¿Sí? Ahora bien, dice, la ética comienza al escuchar el primer grito del sufrimiento. ¿Sí? Ahí empieza la ética. A mí me encanta esta parte porque... El primer grito del sufrimiento. Del sufrimiento, sí. Porque si no sufriéramos, quizá no nos preocuparíamos por esas cosas. No nos preocuparíamos, sí. Y si nada está en riesgo, pues no nos preocuparíamos. Sería como el Edén, como el paraíso. Exacto. Entonces, fíjate, algo interesante es que la ética no surge de mí. Surge del otro. Sí. ¿De la necesidad del otro? Esto es muy interesante. Es muy interesante exactamente de la necesidad del otro, de la interpelación del otro. Entonces, si mi alumno no está yendo a la escuela, es una interpelación hacia mí de cuidado. Claro. Si mi alumno no está entendiendo las clases, esa es para mí una interpelación de cuidado. Si mi alumno está trabajando porque sus papás le dijeron, vete a trabajar en lugar de estar en tus clases, esa es una interpelación a mí de cuidado. Claro. Y déjame que haga un paréntesis aquí, secretario, porque justo al inicio de este programa yo te planteaba esos dos caminos en donde a veces muchos alumnos están ahorita inmiscuidos. Pero ahorita con este ejemplo que nos pones, de cuando los alumnos tienen que escoger entre seguir estudiando o ayudar económicamente a sus padres, justamente con estas acciones de ética del cuidado que nos estás dando y además en forma muy, muy bien explicada, tendríamos esta tercera opción que es justamente que los maestros sean solidarios con la situación de sus alumnos y permitan que puedan ayudar a sus padres económicamente, pero sin descuidar sus estudios. Exactamente, exactamente, entonces aquí coloqué como cuáles son las dos formas que podemos actuar frente a esta relación. Una, de aceptación. Es decir, si yo encuentro que mis alumnos de pronto no están teniendo comunicación conmigo como maestro, ¿qué hago? Mira, puede ser de aceptación o de negación. Y ahí está en la laminita. Puedo tener una relación amorosa, suave, amigable, que protege y realiza la caricia esencial, que es el símbolo de una mano extendida, ¿verdad?, de apoyo. Ajá. Pero también puede haber la otra cara de negación, una relación que somete y domina. Ahora haces lo que yo digo, una relación indiferente y cínica. A mí no me importa lo que te esté pasando, ¿no? Exactamente, no me interesa, ¿sí? A ver cómo le haces, pero tú me cumples, ¿no? Que es la imagen de una mano que sujeta, se apropia, un puño apretado. Entonces, en la ética tenemos estas dos figuras. La ética del cuidado con la mano extendida, ¿verdad?, o lo contrario, una ética de la dominación. Bueno, no se le llamaría ética, pero una actitud de dominación, de intransigencia, ¿sí? Por eso es que esa es la decisión que nos invita a tomar esta circunstancia, ¿verdad? O sea, cómo actuamos frente a la situación de riesgo. Entonces, estamos mirando, yo lo coloco en este plano, a cientos de personas que están perdiendo la vida, ¿verdad? Porque se contagiaron, por no usar cubrebocas, por creer que no pasa nada, por seguir haciendo fiestas. O sea, esa es una cosa de descuido, no de cuidado. Y aplicado a la educación, estamos, ahora que terminamos el primer periodo, encontramos que hay, el mayor porcentaje de alumnos están en comunicación permanente con sus maestros. Pero también hay otros en una comunicación intermitente. Es decir, a veces se conectan, a veces no, entran a una materia, pero a otra no. Y hay otros que hay una comunicación nula. Entonces, como maestros y como sistema educativo, según la ética del cuidado, no podemos permanecer indiferentes. No podemos permanecer sin que nos preocupe, bajo la lógica de la ética del cuidado. Porque el otro es mi, diríamos la ética, es mi prójimo. El otro es el ser humano que me permite hacerme ser humano a mí. Claro. Porque solo nos hacemos seres humanos entre humanos, pero no solo entre humanos, sino en las relaciones que tenemos consigo mismo. Claro. Con los demás y con el entorno, los animales, las plantas, el cosmos, la tierra. Por eso esta ética es tan interesante, ¿verdad? Que nos invita a tener, a recuperar la centralidad que tenemos como seres humanos. Y la centralidad es algo olvidado, es algo descuidado. Biológicamente, tenemos un cerebro límbico, que es el que nos lleva a ser tiernos, a la amorización. Y eso se ha descuidado, porque a lo largo de la historia se ha puesto mucho énfasis en las competencias duras. Sí. En las matemáticas, en esto, tienes que saber lo otro. Por eso hacía yo referencia a que en la construcción de la ciencia se enfatizó mucho lo racional. No, 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 los sentimientos no tienen que entrar, solamente la razón objetiva. Y no, porque en esencia hay que recuperar lo que de base tenemos. Y de base tenemos el cuidado, ¿verdad? Porque desde que nacemos, si no se da el cuidado, no tendríamos vida. Y la vida siempre va a estar en riesgo si no existe cuidado. Entonces solamente la práctica de esta ética del cuidado nos va a dar una esperanza. Exactamente, sí. Aquí anoté algo para que lo diga tal cual. Solamente una ética del cuidado, vivida con congruencia y por todos, desde los niños hasta los ancianos, nos dará la esperanza de que podemos regenerar la tierra, devolverle la riqueza que sustrajimos y hacerla de nuevo fecunda para generar infinidad de vidas, como lo ha hecho desde hace millones de años. Entonces esta ética se preocupa también por el cuidado, como ya lo dije, de los seres humanos, pero también de la tierra, porque la tierra está en riesgo. Ahora que empezamos a notar, la tierra es un termómetro y siente. Y el que ya llevemos un calentamiento de dos grados y que puede llegar hasta seis, es casi estar en riesgo toda la vida del planeta. Y eso empezó a preocuparnos a partir de que varios estudiosos dijeron, están cambiando las cosas. Por eso esta ética del cuidado abarca todo con lo que nos relacionamos. Y tres pilares específicamente, ¿no? Sí, lo que yo decía, hay muchas éticas, pero algunas no colocaban a la tierra como algo de cuidado. La morada es nuestra morada. La morada, el lugar donde habitamos, exactamente, que no tenemos otra en este momento. Por eso todos estamos de acuerdo. Segunda, el otro, creo que entendemos que nos relacionamos permanentemente, interactuamos, y que tendríamos que estarnos cuidando uno con otro. Estos valores, digo, son transculturales y pueden ser comprendidos por todos, independientemente de una religión, de otra, si coinciden con unas virtudes o no, si coinciden con ideologías o no. Por eso es tan importante la práctica de la ética del cuidado, y es la que estamos impulsando en esta campaña que le estamos llamando, Nadie afuera, nadie atrás, porque muchos alumnos se encuentran en el riesgo de abandonar la escuela, de no conseguir los aprendizajes que le permiten sobrevivir y tener una vida digna, y una vida con otras posibilidades de realización, de felicidad. Por eso tenemos que practicar, o es la invitación, a practicar la ética del cuidado. Muchas gracias, secretaria. Como siempre, muy interesantes los temas que abordas y que nos dejan esta reflexión, que vale la pena ver el programa, volverlo a escuchar y hacernos esas preguntas que se hacían al principio. Muchas gracias a Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación. Muy amable. Gracias por tu asistencia y gracias a Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana. Mañana tenemos una cita en punto de las 12 aquí, de la Alaceta Puebla en Casa. Que pasen buena tarde. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las cuatro A's, asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.